¡Aplausos! ¡Se los viene! ¡Aplausos! Un abrazo para todos ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Sale de la partida! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Los sonosos! ¡Qué va rápido! Seguimos con las dos manos arriba de toda la bagasia para cantar y agitar, ¿eh? Y todos decimos... ¡Como! Para las figas. ¡Muy Chun po! ¡Que va a Mostar! ¡Que va a Mostar! ¡Sale de la partida! ¡Bueno! ¡I to Beno! ¡AAAAA! Subtitulado por Jnkoal Mueve hasta arriba. Hueve a la carica. Y en vivo. Mueve a lo suyo. Ah, a ver, huevo. Escuchá, eh. Uho. Chacame la playa. Chacame la playa. Cambro! Chacame la playa. Chacame la playa. Viva el Pantilari ¡Viva el Pantilari! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!